Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Fíjense, ya vengo Miren, quiero mostrarles estas piedras Miren como pasan las gaviotas aquí, muy lindo Miren, uh, miren que preciosura, miren Miren las gaviotas, bellas Allá al fondo se ven, miren las palmeras Toda la ciudad de Ventura Ando en el condado de Ventura, California Este lugar me encanta Yo viví aquí en la ciudad de Oxnard por muchos años Aquí en Ventura nacieron mis gemelos Pero quiero compartirles, vamos, acompáñenme Miren Miren A mí me encanta bañarme en la playa, pero ahorita no es, no es tiempo, está muy helada el agua Miren 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 que belleza Miren 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 Okiroki, vamos, espero nos esten disfrutando conmigo, vamos a bajarnos en estas grandes rocas, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos, vamos a bajar, vamos a bajarnos, miren, aquí en estas rocas se esconden cangrejos, en medio de estas rocas, y al fondo, me gusta, miren, hay muchas conchas también pegadas en las piedras. Okiroki, eso quería mostrarles a dónde ando este día, paseando aquí, caminando un rato, matando el estrés de todas las semanas de trabajo y disfrutando un poco de la naturaleza de Dios. Allá se encuentra mi madre, miren, allá vamos, allá vamos. Ok, mis corazones hermosos, me despido de ustedes, mandándoles fuertes abrazos. Adiós, a la distancia, muchas bendiciones, y muchos besitos. Chao, hasta la próxima, bye bye, se les quiere.